En estos vídeos ya vimos cómo enlistar objetos y también ya utilizamos la regla de la suma. Ahorita quiero pasar a la segunda regla básica de conteo, que es la regla del producto, ¿sí? Le voy a poner por aquí la regla del... del producto. Producto. Básicamente la idea es que a veces tenemos que contar cosas haciendo decisiones por separado, pero esas son decisiones compatibles. ¿A qué me refiero con compatibles? A que puedes hacer una y después la otra y después la otra, y ya una vez que hiciste esas tres cosas ya sabes pues qué estás contando. Para esto tengo un ejemplo aquí para que sea más sencillo explicarlo. Y dice lo siguiente. Dice, en el restaurante platillos olímpicos se puede pedir una comida corrida que consta de tres tiempos. Entonces son tres, tres tiempos de comida, ¿verdad? Eso podría ser importante o no, ahorita vemos. Dice, hay que elegir si el primer platillo va a ser sopa de fideo, consomé o ensalada. Bueno, más que sopa de fideo, consomé o ensalada, lo que nos va a importar es que son tres opciones, ¿vale? Tres opciones. Luego dice, hay que elegir si el segundo platillo va a ser arroz o espagueti. Aquí son dos opciones. Y finalmente dice que hay cuatro tipos de platillos principales. Cuatro. Ahí ya está. Dice, milanesa empanizada, filete de pescado a la mantequilla, lasaña de verduras o enchiladas suizas. Uy, qué rico. Ya está, me dieron ganas de irme a comer, pero voy a acabar primero con este video. Y dice, además se puede pedir agua de tamarindo o agua de ochata. Ah, entonces esta es otra cosa más, ¿verdad? Además de los tres tiempos, también tenemos que pedir el agua. Entonces hay dos opciones para el agua. Y dice, durante siete semanas Leo fue a comer a platillos olímpicos, a este restaurante. Y bueno, pidió la comida corrida. Entonces dice, muestra que forzosamente repitió su comida alguna vez. Entonces aquí, fíjate, la pregunta no dice, cuenta quién sabe qué cosa, o dime de cuántas formas se puede hacer tal cosa, sino que dice, muestra que forzosamente repitió su comida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ver que repitió su comida? Pues contar. ¿Por qué? Porque si Leo va durante siete semanas y va diario, o sea, bueno, se entiende que no lo dice, pero se entiende que va diario. Entonces, pues tenemos que ver cuántos días fue. Estamos suponiendo que come una vez cada día. Y pues ya comiendo una vez cada día, y sabiendo cuántas combinaciones de comidas hay, pues si hay más días que combinaciones de comida, entonces Leo va a tener que repetir la comida. Entonces déjame escribir todo esto, porque lo dije muy rápido. Pero más o menos la idea, para resolver este problema, es decir, es preguntarse, ¿cuánto es el número de comidas posibles? Comidas posibles... posibles, es la primera parte. Y la segunda parte, es si ese número es mayor que 49, perdón, menor que 49, menor que 49, entonces, Leo, repite, repite comida, ¿sí? comida, comida. ¿Por qué? Porque justo si va más veces de las que es posible hacer combinaciones, pues entonces, alguna de esas veces tiene que repetir. Bueno, entonces, ahora sí, nuestro problema ya se transformó en un problema de conteo, y ya nada más tenemos que ver cuántas comidas hay. Pero aquí es donde entra en acción la regla del producto. ¿Por qué? Porque hay decisiones compatibles. Decisiones... compatibles. ¿A qué me refiero con decisiones compatibles? Pues por ejemplo, ¿qué sucede con la sopa? Pues la sopa puede ser fideo, consomé o ensalada, pero una vez que fue fideo, eso se puede combinar tanto con arroz, como con espagueti. O bien, si fue ensalada, se puede combinar con arroz, o con espagueti. O sea, cualquiera de las opciones se puede combinar con la otra, pero luego se puede combinar con cualquiera de los platillos fuertes, y luego se puede combinar con cualquiera de las aguas. Entonces, a veces conviene hacer aquí, como unas barritas, nada más para indicar que ahí vamos a ir apuntando algo. Vamos a ir apuntando las opciones. Entonces, como que la forma en la que uno lo piensa es, aquí es la, a ver, ¿qué, qué? ¿Por qué empezamos? Por la sopa. Luego es sopa, y luego segundo platillo. Entonces le voy a poner así, primer platillo, segundo platillo, luego plato fuerte, y finalmente el agua. ¿Va? Entonces, primer platillo, segundo platillo, plato fuerte y agua. Entonces, mira, por cada primer platillo que escojas, puedes escoger cualquier segundo platillo. Y luego, no importa qué combinación tengas aquí, puedes escoger cualquier plato fuerte y cualquier agua. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar todas las opciones? Ah, pues vemos cuántas opciones hay para el primer platillo, que ya vimos que son 3, ¿verdad? Sopa y fideo consume o ensalada, entonces son 3, 3 opciones, y eso hay que multiplicarlo por las del segundo platillo, que son 2, arroz o espagueti, luego por las 4 opciones de plato fuerte, que son las más, las más ricas, y luego hay que multiplicar por los 2 tipos de agua. Entonces, fíjate, cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos numeritos, si aquí elegimos, no sé, digamos, fideo, y aquí, arroz, y luego pescado a la mantequilla, y luego el agua de horchata, entonces, eso está considerado en esta cuenta, porque está justo considerada, cuando de estas 3, elegimos la correspondiente, de estas 2 la correspondiente, y así. Entonces, pues justo multiplicar estas cosas, nos da todas las opciones, así que tenemos 3 por 2 es 6, 6 por 4 es 24, y 24 por 2 es igual a 48, tenemos 48 posibilidades. Ah, pues ya está, ¿verdad? Como son 48 posibilidades, y en 7 semanas hay 49 días, entonces Leo, pues debe de repetir la comida, porque 48 es menor que 49. Va, entonces ahí ya le pondríamos que acabamos el problema. Va, le voy a poner este cuadrado de que acabamos el problema. Ok, ahorita hicimos varias suposiciones, y eso va a tener que pasar en algunos problemas de conteo, porque sería latosísimo que nos dieran todas, todas las suposiciones. Déjame pasar acá abajo a otro ejemplo de la regla del producto. Dice lo siguiente, bueno, son otros 2. El primero pregunta, ¿de cuántas formas podemos elegir, de entre 10 actores, al protagonista, al acompañante, y al malo de una película? El ejemplo 7 dice, se tienen 20 programadores, programan en Python, Java o C. Nadie programa en los 3 lenguajes, y cada quien programa en al menos un lenguaje. ¿de cuántas formas puede pasar esto? Bueno, si quieres intentarlos, ahorita es buen momento para ponerle pausa, porque ya voy a empezar con la solución. Entonces, en este de acá arriba, otra vez queremos dividir nuestra decisión, en pues algunas decisiones independientes y compatibles. Entonces, lo que podemos hacer es ir obteniendo información poco a poco, eligiendo las cosas en cierto orden. Por ejemplo, ahorita hay que ver qué sucede, vamos a ponerle aquí, tres casillas, aquí va a ser el protagonista, aquí el acompañante, y aquí el malo. Le voy a poner aquí protagonista, acompañante, y aquí el malo. Entonces, a ver, podemos primero elegir al protagonista, ¿verdad? No importa a quién elijamos primero, pero si elegimos primero al protagonista, ¿cuántas opciones tenemos? Ah, pues son 10 actores, entonces tenemos 10 opciones. Luego, hay que poner al acompañante, al acompañante del protagonista, pero el acompañante del protagonista, pues, pues ya va a ser una persona distinta, ¿verdad? Entonces aquí nada más tenemos 9 opciones, porque una vez que elegimos al protagonista, esa misma persona ya no puede ser el acompañante, pero si es compatible con cualquier protagonista, o sea, cualquiera que sea el protagonista, cualquiera de los otros, entonces, cualquiera de los otros 9, puede ser el acompañante. Bueno, entonces ahí van 10 por 9, y luego el malo tiene 8 opciones, de manera similar. Por supuesto, estamos asumiendo que el malo de la película, es distinto del acompañante, por ejemplo, a lo mejor, podría ser que en una película eso sucediera, ¿verdad? Pero aquí como es un problema muy sencillo, vamos a suponer que es así, Entonces, otra vez, por cada protagonista, tenemos 9 acompañantes, y una vez que elegimos a estos 2, tenemos 8 posibilidades para el malo, así que hay que hacer esta multiplicación, utilizando la regla del producto, para ver cuántos son. 9 por 8 es 72, 72 por 10 es 720, entonces son 720 opciones, opciones, ahí está, con eso ya, 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 este, las logramos contar, aquí no le pongo cuadrito, porque cuadrito es, como ya lo demostramos, o como queríamos demostrar, pero aquí no queríamos demostrar nada, solo queríamos contar, ¿va? Entonces son 720 opciones, y le puedo poner así, de que esa es la respuesta. Vamos al ejemplo número 7, que es un poquito más complicado, dice, se tienen 20 programadores, que programan en Python, Java o C, o sea, hay 3 posibilidades de lenguaje, pero además hay una restricción un poco rara, nadie programa en los 3, y cada quien programa en al menos 1, ¿de cuántas formas puede pasar esto? Entonces, pues es muy fácil hacerse, como que muchos líos, en problemas de este estilo, si todavía no lo has intentado, ahorita es un buen momento, pero ahí te va como la observación, o sea, si intentamos, digamos, elegir primero a los que programan en Python, así, en Python, Python, por decir algo, ¿verdad? Y digamos, pueden ser, pues digamos, pueden ser de 0 a 20, entonces hay 20 opciones, ¿verdad? para quienes programan en Python, y luego, no sé, a lo mejor querríamos intentar ver, quienes programan en Java, Java, y aquí también hay de 0 a 20 opciones, y luego podríamos ver, quienes son los que programan en C, que también hay de 0 a 20 opciones, pues en realidad, no es tan sencillo, como multiplicar estas 21 opciones, del 0 al 20, con estas 21, con estas 21, o sea, 21 al cuadrado, pues todavía no cubre todos los requisitos, porque a lo mejor, por ahí, pues tocó que, que programaran en los 3 lenguajes, o que nadie programara, en 1, o sea, como que todavía tenemos que hacer, una cosa un poco más sofisticada, porque esto no contempla, programador por programador, que le sucede, o sea, si programan los 3, o si programan al menos un lenguaje, entonces hay que, buscar otra forma, o sea, esto, esto no iría así, entonces, ¿qué nos conviene? en vez de fijarnos, lenguaje por lenguaje, cuántos, programadores tiene, vamos a fijarnos en programador por programador, cuáles opciones tiene, entonces, ahí va, vamos a poner, a los 20 programadores, 1, 2, 3, 4, ta, ta, 20, ahí hay 20, 20, 20 casillas, ¿sale? Entonces, vámonos a un programador cualquiera, ¿qué opciones tiene? a este de acá, digamos, ¿qué opciones tiene? ¿en qué lenguajes puede programar? ah, pues ahora está muy fácil transformar, la restricción, en algo para este programador, porque, pues ve, de opciones tiene, programar en Python, nada más, en Java, o en C, o bien programar en Python y Java, o en Python y C, o bien y Java y C, entonces, solo hay 6 opciones para cada programador, no puede ser que programe, en Python, Java y C, porque eso, es una opción que no se vale, nadie programa en los 3, y no se vale que no programe en nada, bueno, le voy a poner así, que no programe en nada, ¿sí? Entonces, para cada programador, tenemos 6 opciones, entonces, nos fijamos en el primero, tiene 6 opciones, en el segundo, tiene 6 opciones, de los lenguajes que conoce, el tercero, tiene 6 opciones, 6 opciones, y así, 6 opciones, todos ellos, los 20, tienen 6 opciones, entonces, aquí hay que multiplicar 6, pues 20 veces, que 6 por 6, 36, por 6, 216, uy, esto se va a hacer latosísimo, ¿verdad? Entonces, en vez de calcular así el numerito, nada más le ponemos, 6 a la 20, o sea, 6 por 6, por 6, por 6, y muy seguramente, si estás haciendo un examen, de opción múltiple, esto de acá, va a ser una de las opciones. Bueno, entonces, esta es otra, otra situación más, en la cual podemos utilizar la regla del producto, fíjate que aquí estamos repitiendo números, muchas veces, entonces vamos a, pues recuperar esta idea después, cuando veamos, asignaciones, permutaciones y combinaciones, pero bueno, por el momento vamos a dejarle aquí, esta es la segunda de las reglas básicas de conteo, y las dos son fundamentales, de hecho, casi cualquier cosa que te diga a partir de ahorita, se deduce de estas dos reglas de acá, entonces, si te vuelves experto en la regla de la suma, y en la regla del producto, pues vas a ser ya muy, muy bueno contando cosas, ¿va? Bueno, nos vemos en el próximo video, para ver herramientas un poco más técnicas, y hasta la próxima.